Hola, soy Leidy Astaloz. Bienvenida a los videoconsejos de Elena Galdós. Ya sabes que por tan solo 10 euros los 10 minutos puedes hablar conmigo marcando el 91 838 8028. Hoy vamos a ver un hechizo para que tu amado o amada te sea fiel. Este hechizo te ayudará a eliminar cualquier sentimiento que pueda llevar a tu amado o a tu amada a la infidelidad. Objetos necesarios. Una vela blanca, una vela roja, un folio y un lápiz. Escribe tu nombre completo en la vela blanca y el de tu amado en la vela roja, de la mecha hacia la base. Enciende las velas con cerillas, siempre cerillas. Mientras las velas se consumen, medita unos minutos sobre tu situación mirando las llamas de las velas. A continuación, dibujas en el papel tres corazones. Coges la vela roja y dejas caer cera en cada corazón, mientras te concentras en el amor que sientes por tu pareja. Lo que deseas dar, lo que deseas recibir de tu amado o amada. Cuando tengas los tres corazones cubiertos de cera, entonces apagas la vela blanca y la vela roja. No las soples. En magia no soplamos las velas. Utiliza un apagabelas o una cucharilla. Repite esta operación durante siete días seguidos. Utiliza las mismas velas, pero dibujas tres corazones nuevos cada día en el mismo papel. O sea, no los hagas muy grandes. El último día, deja que las velas se consuman en su totalidad. Y guardas el papel en un lugar donde no lo vea nadie. Lo dejas allí hasta que, bueno, mientras lo esté ahí guardado, tu pareja será fiel. Bueno, pues esto es todo por hoy. Ya sabes que puedes encontrar muchos videoconsejos como este en elenagalos.com. Recuerda que si lo que quieres es hablar conmigo directamente, puedes hacerlo por 10 euros los 10 minutos en el 91 838 8028. Un beso y hasta mañana.